Bueno, los nuevos ricos, digamos, ¿no? Los nuevos extranjeros. Bueno, relacionados totalmente con el poder y con esta década que va a ser recordada, lamentablemente, por este terrible fracaso institucional y de una corrupción que no tiene... Lo malo de la corrupción que vivimos hoy es que va acompañada de impunidad. La gente no ve el castigo al corrupto. No, porque no lo hay. No es que no lo ve. No lo hay. Porque no hay una justicia independiente. No lo ve el castigo que debiera existir. Indigna mucho eso. La impunidad es aún peor que la corrupción. Porque si la corrupción sabe que no hay impunidad, la gente espera el desquite, el castigo ejemplar y la moralización consecuente. Mi pregunta iba dirigida a lo siguiente, volviéndote atrás de Regovina. Habiendo salido, el Papa decía que era un escándalo, ¿no? Porque no es un escándalo que haya hambre en África, pero sí en un país que es productor de alimentos, ¿sí? Y al mismo tiempo, no sé cómo llamarla, la Presidente esté anunciando 600 millones de pesos para financiar al fútbol. Es como una especie de tomada de pelo. Fije, claro. O sea, la gente siente que le están tomando el pelo. A ver si soy claro. Una estrella del deporte, para no hablar solo del fútbol, una estrella de la música, tiene una recompensa económica generalmente monumental. Quizás esa recompensa económica acompañe lo que mide en el rating. Pero, para quienes miramos desde lo social, quienes miramos desde lo humano, yo diría desde lo cristiano, es muy chocante que el que ya tiene mucho reciba aún más y del Estado. Esos fondos terminan en bolsillos que ya están muy gordos y que nada tiene que ver con la búsqueda de políticas sociales que den un alivio al que sufre, al indigente, al sediento de justicia. Me parece que es una provocación lo que se ha hecho con el fútbol. Y entonces, ¿cómo salimos del pantano? Con política, con partidos políticos que funcionen, con instituciones que sean más fuertes, con república, con democracia. Y es justamente todo lo contrario de lo que permanentemente los argentinos estamos repitiendo. ¿Qué busca? Porque el argentino es un ser nacionalmente reconocido. Un argentino fuera de la Argentina es buscado. Es una mano de obra buscada. Es un intelecto buscado. Es una persona capaz. Sin embargo, dentro de nuestra frontera, venimos acumulando fracasos. Yo atribuyo uno de ellos a nuestra irresponsabilidad en la política. El ciudadano, y sobre todo desde lo mediático veo con mucha preocupación, cree que cuando un político es desconocido, dice, ah, ese es nuevo, ese debe ser bueno. Como que lo conocido, lo que tiene ya expertise, lo que ya tiene experiencia, solamente por haber tenido fracasos, ya no sirve. Hasta el más fracasado sirve. Para no volver a repetir errores. Sí, pero no es que ven eso, ¿no? La lectura que hacen es lo que se robó y por lo que no... Sí, no, no, pero al nuevo no se le revisen muchas veces los papeles. Ser nuevo no significa ser bueno. Ser viejo no significa ser malo. Simplemente que hay que ir por los valores. Se puede tener valores siendo nuevo o se puede tener valores siendo viejo. Entonces, esa antinomia entre lo viejo y lo nuevo nos ha hecho mucho daño. Porque irresponsablemente decimos, bueno, aquel lo bajamos de un auto, o para no cargar en la figura de Reuters, no quiero referirme a Reuters, sino a cualquiera que haya triunfado fuera de la política. Traigamos no a la política porque también va a triunfar. No, no sé si va a triunfar. Tiene que capacitarse, tiene que acumular experiencia, trae credibilidad. Bueno, bienvenido sea. El caso de, bueno, ya que lo nombré a Reuters, trae una dosis de credibilidad. Pero después, bueno, hay que desarrollarse en política, hay que aprender. Y lleva 10 años, lleva 15 años, lleva 20 años, ¿no? Y bueno, hay quienes lo han hecho y otros que no. ¿Y no te parece muy prematura, por ejemplo, que Macri quiera ser presidente en el 2011? Mauricio lleva unos 10 años ininterrumpido en su vida, dedicado a la política. ¿A la política privada? No, no, pública. Hablo de la pública. ¿A la pública en 10 años? ¿Cuándo? Mauricio, en la vida privada, fue un triunfador que manejó las dos empresas más grandes del país, con menos de 30 años. En el año 94, 95, yo lo conozco ya con vocación política y hoy estamos en el 2009. Yo, en el 99, lo vi haciendo política. En el 95, presidente. ¿En dónde? ¿En qué partido? En su propio partido. Él fue armando un partido con ideas que por ahí tiene muchas parecidas con el periodismo y tiene otras muy distintas. Tiene un distrito donde el periodismo nunca ha hecho pie, capital federal. Pero Mauricio ya en el 2001 fue buscado por Eduardo Duarte como candidato a presidente. Ya estaba en la política. Mauricio es muchas veces confundido por su éxito empresario como que es un hombre que está en la política para sustituir el mundo empresario. Cuando es todo lo contrario, dejó la comodidad del mundo empresario, 17.000 empleados dependían de Mauricio cuando no tenía 30 años. Y después pasó a ser presidente del club de fútbol que estaba fundido. Y nos deja el Boca, yo soy de Boca, ¿no? Es más exitoso que hayamos tenido con una caja bien cargada. Un año y medio después que se ha ido, los números dicen otra cosa y los resultados de Boca dicen otra cosa. Triunfó en una institución que tiene mucho que ver con los sentimientos de la política, el de ser presidente de Boca. Con los sentimientos, pero no es lo mismo que ser jefe de gobierno. Yo no mezclo su experiencia deportiva con su experiencia política. Yo conozco a Mauricio de cuerpo y alma en la política una década. Y lo vi triunfar en el distrito más difícil de capital federal. Entonces, no puedo ser envidioso. Yo he triunfado en mi provincia, en Misiones. Creo que Mauricio está habilitado y capacitado para ser un candidato. Ahora, como yo suscribo la tesis contraria de que lanzar candidatos prematuramente es irresponsable, no voy a lanzar la candidatura nada más y nada menos que una persona que quiero tanto. ¿Qué opinás del veto de la tenencia de drogas? El veto de la ley de la tenencia de drogas. Es un tema para volar de dos ángulos. Si miramos del ángulo del ser humano enfermo, adicto, bueno, es entendible, ¿no es cierto? Pero si se mira desde el negocio de la droga y de los problemas de la droga, es preocupante porque sin ser yo un especialista, simplemente poniendo sentido común, creo que son pasos que van facilitando una actividad que evidentemente echó pie en la Argentina como en otros lugares del mundo. Así que es un paso muy riesgoso. Vamos, camino a Colombia. Digo, ya se vienen a matar sicarios. Antes era un país de tránsito, ahora es un país productor. Ahora se despenaliza la droga. ¿A dónde vamos? Bueno, yo coincido en tu preocupación. Yo tengo la misma preocupación que tenés vos y veo en los diarios las cosas que lees vos y me parece que Argentina está en un serio problema con esta cuestión.